No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. Aún no se lo diré. ¿Por qué ese cambio? Me dijiste que se lo dirías. ¿Quién querría tenderme a una trampa? ¿Cómo quieres peinarte? Déjame ver qué puedo hacer. Tienes que ir a Estambul cuanto antes. ¿Y eso? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? A detener a la Efe. Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!